Hay ideas que cambian el mundo y otras que parecen una gilada hasta que no lo son. En 1991, John Warnock, cofundador de Adobe, imaginó algo que sonaba ridículo. Un documento digital que se viera igualito en cualquier computadora. Dicho en criollo, una especie de papel virtual. Años después, Microsoft intentó sacarlo del juego creando su propio formato y medio que metiéndose en una guerra digital, hasta que terminó convirtiéndose en un formato libre y un estándar internacional. Todo arranca con la utopía medio naif de la oficina sin papel. En los 90, John Warnock estaba obsesionado con que los documentos digitales tenían que sobrevivir a las computadoras que los creaban. Postscript, el lenguaje de impresión que Adobe ya había desarrollado, era potente, pero no alcanzaba. Lo que él quería era algo que atrapara todo en un documento. Texto, imágenes, diseños y que lo hiciera portátil, que se viese igual en una Mac, en una PC, en Linux, en Unix, en la heladera si hacía falta. A ese sueño lo llamaron Proyecto Camelot. Sí, como la mesa redonda, ya sé. Medio grandilocuente, pero guá. Los programadores también tienen derecho a flashearlo un poco. Y la propuesta era clara. Había que captar los documentos desde cualquier aplicación y guardarlos en un contenedor que se viese y se imprimiese igual en todos lados. Fácil de decir, pero complicadísimo de hacer. Y encima, cuando se lo presentaron a la junta directiva de Adobe, casi que lo cancelan porque ¿quién iba a pagar por un documento electrónico si se podía mandar un fax gratis? Y guá. Sí, no era muy visionario de Adobe, pero en su defensa el tipo ese estaba proponiendo que el Acrobat Reader, o sea, el programa para leer los PDFs, costase 50 dólares y que el programa para crearlos, que creo que era The Styler, costase alrededor de 700 mangos. La primera versión de PDF salió en 1993 y el formato era limitado. No tenía enlaces externos, solo usaba color RGB y los archivos pesaban un montón. Y en la época de los modems telefónicos eso era como mandar un ladrillo por correo. Pero Adobe no se rindió. En 1994 hicieron lo que tenían que hacer desde el principio, que era regalar el Acrobat Reader, o sea, el programa para leer los archivos, porque aunque el PDF seguía siendo un formato medio en pañales, ahora cualquiera podía abrirlo sin pagar. Y esa terquedad de intuición comercial fue lo que les salvó la vida. Mientras tanto surgían otros formatos que querían competir, como por ejemplo World Perfect Envoy, Common Ground, Digiboo, y que no sé si los conoces. Probablemente no. Porque ninguno hizo lo que sí hizo Adobe, que era abrir la especificación, dejar que otros hicieran software compatible, y enfocarse única y exclusivamente en que el archivo se viese igual siempre. Esa obsesión con la fidelidad visual fue su as bajo la manga. En 2006, Microsoft intentó romper el monopolio no declarado del PDF lanzando su propio formato, que era el XPS o XML Paper Specification, y lo metieron dentro de Windows Vista, Office 2007, como si fuese la evolución natural del PDF. Y si bien la jugada era medio turbina, era bastante poderosa. Todos los que usaban Word o Excel podían guardar directamente sus documentos con XPS con un solo clic. Y Adobe al ver eso, se asustó. Con razón. Y lo que vino después fue una especie de guerra fría, porque Adobe acusó a Microsoft de aprovechar su posición dominante para matar al PDF. Hubo amenazas de demanda, idas y vueltas legales, te digo, le dijo, me dije. Y Microsoft terminó reculando parcialmente. El botón de guardar como PDF fue eliminado de Office 2007, aunque luego se volvió a ofrecer como complemento descargable. Y el XPS nunca despegó. Estaba atado al ecosistema de Windows y casi nadie afuera de Microsoft parecía realmente interesado en adoptarlo. Para cuando el XPS salió, el PDF ya era un hábito, casi una costumbre cultural. Incluso si XPS fuese técnicamente superior, tampoco iba a romper la inercia porque el PDF ya estaba en todos lados. Y la jugada maestra vino en 2008 cuando Adobe tomó su criatura más exitosa y la soltó. Cedió el control del formato PDF a la Organización Internacional de Normalización, o la ISO, y así nació el estándar 32.001, y con eso el PDF dejó de hacer de Adobe y pasó a ser de todos. Un gesto que fue técnico y político porque al convertirse en un estándar abierto, los gobiernos, la biblioteca, los archivos históricos y las grandes empresas pudieron adoptarlo sin miedo a depender de una sola compañía. Y eso generó un efecto cascada. Aparecieron variantes como el PDF-A, que es para archivos que deberían durar décadas sin depender del software externo, PDF-X para impresión profesional con parámetros súper estrictos, PDF-UAID para accesibilidad universal, y cada versión correspondía a una necesidad institucional. El PDF se volvió como una especie de navaja suiza digital, adaptado a cualquier entorno pero casi siempre reconocible. Adobe ya no controlaba el formato, pero no perdió realmente. Siguió liderando con sus herramientas como Acrobat Pro y los servicios en la nube para procesarlos. Hicieron del PDF una plataforma más que un producto y el formato al estar en manos de la ISO ganó legitimidad, pasó de ser un archivito de una empresa a ser el lenguaje oficial de los documentos digitales y duraderos. Ah, sí, sí, todo muy lindo, pero tenemos que hablar de por qué se ve igual en todos lados. Y es que el PDF básicamente es una cápsula cerrada, una caja que contiene las instrucciones claras. Poné este texto acá, esta imagen allá, esta fuente específicamente para esta palabra, pero no solo da las órdenes, sino que también trae todos los recursos necesarios. Si usaste una tipografía rara, el PDF la incrusta. Si hay una imagen en PNG, la comprime y la guarda adentro. Es como un tupper. Va a guardar todo lo que necesitas adentro y no depende de ningún sistema operativo o programa para poder correrlo. Internamente un PDF está hecho de objetos. Cada uno representa algo. Un bloque de texto, una imagen, un enlace, un trazo vectorial. Estos objetos están organizados con una tabla interna que permite abrir cualquier parte del archivo sin tener que leerlo entero. Es por eso que podés ir directo a la página 57 de un manual sin tener que esperar que cargue las otras 56 anteriores. Además, desde los 90, los PDF incluyen compresión deflate, como los archivos zip, que vamos a hablar próximamente, lo que hace que incluso documentos pesados se puedan achicar bastante sin perder calidad. Y si te preguntas si se puede hacer más que mostrar texto, la respuesta es que sí. Un PDF puede tener formularios interactivos, botones, enlaces cliqueables, e incluso videos o modelos 3D, pero en el fondo su principal misión sigue siendo una, que es que lo que veas a la pantalla sea exactamente lo que quiso mostrar la persona que creó ese archivo. Sin sorpresas, sin cambios y sin saltos. Ahora, ¿te pensás que todo esto de la fidelidad y la portabilidad es solo bondad digital? El PDF es uno de los vectores de ataque más comunes, porque puede llevar scripts, enlaces, formularios, o inclusive algún que otro comando incrustado, y como tiene la confiabilidad de que es solo un documento, muchas veces se abren los PDF sin pensar dos veces. Durante años, los atacantes aprovecharon vulnerabilidades en lectores como Acrobat Reader para ejecutar código malicioso. Un PDF aparentemente inofensivo podía, por ejemplo, explotar un fallo en la memoria y abrirle la puerta a un ransomware o un keylogger. No solo eso, algunos PDFs venían con imágenes o fuentes especialmente diseñadas para colapsar el visor, o con enlaces disfrazados que te llevaban a sitios truchos. Incluso hoy, hay ataques que usan PDF como Cebo en campañas de phishing, porque el usuario no suele sospechar de un simple archivo adjunto. En resumen, mientras Adobe afinaba el formato para que se vea hermoso en todas partes, otros aprendieron a usarlo como caballo de Troya, porque como siempre, echa la ley, echa la trampa. Lo más loco de todo esto es que el PDF nació para hacer desaparecer el papel, y durante años hizo que la gente imprimiese más que nunca. Pero también cambió para siempre cómo trabajamos, estudiamos y compartimos información. Es un formato que sobrevive no porque sea perfecto, sino porque es lo suficientemente bueno en todos lados, todo el tiempo. Y quizás por eso, cuando alguien quiera mandar algo como para que no se toque más, te va a decir te lo mando en PDF. Como si dijera, esto ya está, no se discute más, ya fue. Y no porque no se pueda editar, sino porque el PDF al final no es solamente un formato. Es una declaración. Esto es lo que quería decir, tal y como lo quise decir.